Pará, 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 antes de que arranquemos con el vídeo te tengo que dar una recomendación. La mejor casa de apuestas deportivas del mundo se llama OneXBet. Con el link que te voy a dejar acá abajo en la descripción y con mi código promocional vas a poder empezar a jugártela por tus equipos favoritos. Mirá, ingresás a la página de OneXBet, te registrás con mi código promocional Pablo con 2B larga y empezás a jugar, ya podés empezar a apostar por los partidos de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Si me preguntás a mí, el Arsenal puede sacar una leve ventaja de local contra el Bayern. Así que ingresás, pones tu apuesta siempre jugando con responsabilidad y siendo mayor de 18 años. Pones mi código promocional y ya estás participando en la mejor casa de apuestas deportivas del mundo. Así que ya sabés, si querés jugar, que sea con OneXBet. Bueno, hago este video para aclarar un poco la situación de lo que está pasando. Hay un video circulando que no es mi forma de pensar, que no es mi forma de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell, que estoy muy contento en el club más grande del interior y que eso del video no es algo cierto, no es algo que piensen ni sientan. Y espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme. Lo que acaban de ver es un video de Franco Díaz, jugador de Newell's. O hasta la fecha no lo sabemos. Capaz que nunca más se vaya a poner esa camiseta. Y así y todo, hay mucha gente que le está dando la razón al club, que le está dando la razón al hincha. Para ponerlos en contexto, si no terminaron de entender en el video, hace un tiempo lo agarraron a Franco Díaz con alguien en su auto, medio que, como pasa con los futbolistas, medio que lo increpan, el auto ahí rodeado de gente. Baje el vidrio para saludar, vaya a saber uno para qué. Y alguien que lo estaba filmando, porque siempre hay gente mala leche, porque eso no va a dejar de existir nunca. Mientras alguien lo filmaba y le preguntaba de quién es hincha, el jugador responde Rosario Central. Jugando en Newell's, con la camiseta de Newell's. No puesta en ese momento, pero representando esa camiseta. Y mucha gente vi que se excusaba diciendo, bueno, pero en Rosario es distinto, en Rosario sabes que eso no te puede pasar. A ver, primero lo primero, si bien es cierto que el jugador es una figura pública, si bien es cierto que el jugador tiene que cuidar su imagen, cuidar lo que dice, mucho más que mucha gente, porque yo esto siempre lo remarco. El jugador, sobre todo los futbolistas en la Argentina, que son reconocidos hasta los que juegan dos partidos y los que tienen 500, porque el fútbol se vive de una manera distinta acá en el país, y vos ya llegaste a tu club, ni siquiera debutaste y ya la gente sabe todo tu historial, sabe dónde jugaste, sabe con quién te puteaste, con quién estás de acuerdo, empiezan a sacarte archivo y te carpetean. Porque el fútbol es así, porque se ha vuelto más que lo que uno hace adentro de la cancha, porque hay mucha gente que se confunde, y que no entiende y no sabe que el jugador de fútbol es una profesión. Los jugadores de fútbol no juegan al fútbol porque les pinta, no juegan al fútbol por el simple hecho de representar una camiseta, como si lo harían los 40.000 hinches que van todos los fines de semana a la cancha. No, el jugador de fútbol lo hace por la plata, juega por la plata, esa mentira de que el jugador lo hace por el amor a la camiseta, por los colores, no, el jugador lo hace por la plata y está perfecto que lo haga por la plata, porque es su trabajo, porque sí, cobran millones, porque sí, la mayoría son millonarios, de las categorías altas que estoy hablando, porque la categoría baja, estamos todos de acuerdo que es otro mundo, ¿no? Y ahí sí se juega por otra cosa. Pero cuando llegan a la categoría alta, juegan por la plata, que está excelente, porque es su trabajo, porque fuera, repito, de ser millonario, sacrifican muchas cosas en el día a día, porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? El ser jugador de fútbol, su blanco y su negro. Tiene sus dos caras el ser futbolista, la exposición, lo que es la situación que le pasó a este pibe, de tener que estar en un auto, responder, y capaz en la vorágine de la desesperación, uno nunca va a terminar de saber si este chico es hincho o no, a no ser que seas del círculo cercano, pero lo que te puede matar una frase en una carrera entera, ¿no? Y repito, hay mucha bronca, hay mucho resentimiento con el jugador de fútbol por este hecho de que todo el mundo piensa que la tiene muy fácil, que yo estoy seguro que la tiene más fácil que muchísima gente, porque el jugador de fútbol no se levanta todos los días a las 5 de la mañana y se va a una obra a laburar al rayo del sol con 50 grados y vuelve y no gana un mango. No, sí la tiene más fácil en ese sentido, pero créanme que el tema de la exposición, el tema de vivir a la luz de un país entero y en donde un video de 5 segundos puede repercutir y te puede cagar la vida laboral, es muy difícil también. Viven con esta exposición constante en el día a día, en donde vos pisas el palito de forma mínima y cagaste. Y fuiste porque lamentablemente, y con lo que le ocurrió a este chico, hoy el hincha, hoy los medios, tienen mucho más peso que la autocrítica propia o cómo se desenvuelven los clubes en el labor propio. ¿Por qué lo digo esto? Porque la dirigencia de Newell's, papelonera en su accionar, lo está por dejar libre. Le dieron una licencia, probablemente el chico no vaya a jugar nunca más con la camiseta de Newell's y encima le van a poner una sanción económica. Y esto hay que entenderlo. Y esto creo que es algo que no se habla mucho en el fútbol. Porque los clubes tienen que ser un refugio para los jugadores. Hoy, gran parte de los clubes, sobre todo en la Argentina, tienen disputas entre las dirigencias, las barras bravas, los hinchas, los medios. Está todo muy separado. Y el club a qué responde? Al escudo. El jugador a qué responde? Al escudo. Significa que el club tiene que cuidar a los jugadores. El club es la casa de los futbolistas. Es quien les paga, es por quien juegan, y son, y están dentro, quienes deciden si ese futbolista va a jugar o no, pero desde lo deportivo, no desde lo extra futbolístico. En este caso me parece que una casa como la de Newell's no está cuidando a uno de sus habitantes. El club respondió en la voz del hincha, en la voz del socio, en la voz de El Barra, en la voz de aquel que salió y se pronunció como termo de no poder entender que un jugador está haciendo su laburo y que tiene todo el derecho a ser hincha, de Rosario Central en este caso, clásico rival, y defender los colores de Newell's. ¿Y quieren ejemplos? Ejemplos hay de sobra. Prato, Lucas Prato, el futbolista que le cagó la vida al hincha de Boca, salió a decir en muchísimos lugares que era hincha de Boca desde chico, que jugó en Boca, y aún así, River fue lo compró, si no me equivoco es la compra más cara en la historia de River, y le dio dos de los goles más importantes en la historia. Y repito, le cagó la vida al hincha de Boca, y de esa forma defendió la camiseta. Porque, crean o no, para el jugador, capaz algún caso mínimo, pero para el jugador, el fútbol es un trabajo. No lo hace porque quiere. Por eso les digo, sáquense de la cabeza que el jugador juega como hincha. Si al jugador no le ponen guita, no juega. No juega. Los futbolistas son así y está bien. Porque es su trabajo. Entonces, que esto no sea un puntapié para los clubes, de poner por encima el tema emocional, que la camiseta, que la representación. ¿Ustedes se creen que los dirigentes de Newell, de última, si Franco Díaz es hincha central, los dirigentes de Newell no lo sabían? Obvio que lo saben. Estas cosas se hablan en la interna. Se hablan entre los jugadores de Newell. Sí, yo era hincha central de chico. Y lo dicen. Y está todo bien. Porque vos te rompes el lomo, porque tenés 25 compañeros al lado que también se desviven por una misma camiseta. Que representan una misma camiseta. Y que si pierden, y se tienen que ir, y los rajan del club porque no rinden, se cagan la vida laboral. Porque probablemente vayan a rendir. Y vayan, no solamente de lo futbolístico, sino de lo económico, mucho más en un equipo de primera. Y sobre todo como Newell, que es uno de los equipos más importantes de la Argentina, a que si les va como el culo en Newell, si tienen que bajar a jugar en la primera nacional con un sueldo más bajo. En donde seguramente la vida, si les haga una vez más, cuesta arriba en términos de carrera futbolística. Y tengan que volver a crecer. Y tengan que volver a poner mucho más de lo que ponen por jugar por la plata para volver a jugar en primera. ¿Se creen que los jugadores son tan sonsos? ¿En serio? No piensen más esto de que el hincha está por delante del jugador. El jugador siempre está por delante del hincha. ¿Y en qué me refiero con hincha? No me refiero a los que van a la cancha. Al jugador como hincha. El futbolista, primero futbolista y después es hincha. Cuando arranca a crear esto de que su vida dependa 100% de cómo está jugando, de dónde juega, de cuánto cobra. No le quepa la menor duda eso. Los jugadores juegan por la plata y repito por última vez, está perfecto. Esto que sucedió con Franco Díaz, yo de parte del club lo repudio, pero colosalmente. Colosalmente. Me parece un despropósito total por parte de la dirigencia de Newell. Primero porque no cuidaste al jugador. Porque no lo cuidaste, porque dejaste que el contexto se coma a tu responsabilidad y a tu papel de poder dentro de la dirigencia. No importa quién haya tomado la decisión. Pero te lo pasaste por el culo a un tipo que depende de lo que está haciendo. Lamentablemente. En este caso yo voy a defender al jugador cuando mucha gente puede estar en desacuerdo. Pero sea hincha o no, porque tampoco es que dijo yo soy hincha y central, que me importa Newell, no es que tiró chicana. En el video, y lo pueden ver de nuevo, está al principio, le preguntan de qué hincha y dice nosotros de Rosero y central. No dice nada más. Sea verdad, sea mentira. El tipo respondió y no dijo nada más porque de última, si hubiese chicaneado Newell o algo, bueno, ponele que el hincha le pueda dar bronca. Pero tan cabeza eterno vamos a ser. Realmente. Realmente. Y en estos son los casos en donde hay que parar la pelota. ¿Por qué hay que esperar a la muerte de alguien para parar la pelota? Estos casos también son preocupantes. También son preocupantes. Yo entiendo todo lo que está pasando en Rosario. Lo sé. Sé que la gente está totalmente fuera de sus cabales y está viviendo una realidad paralela a la del resto del país. Esta mañana Ángel Di María recibió una sanción por el simple hecho de salir a hablar y defender a la gente que está sufriendo en Rosario. Está bien. Es un mundo aparte. Todo lo que ustedes quieran. Pero no podemos normalizarlo. Paremos la pelota, gente. Paremos la pelota y repudiemos esto. Por parte de la gente, por parte de la dirigencia de Newell's en este caso. Y mirá que yo no suelo hablar del fútbol de Rosario. Yo hablo de fútbol acá. Y esto representa mucho más que la pelea Newell's central. Representa mucho más. Representa a un jugador de fútbol. Representa a un tipo que está viviendo de esto. Representa a una dirigencia que se está manejando de manera nefasta. Y representa a todo. A todos los problemas, ¿no? Que rodean al fútbol. La verdad que tenía ganas de hacer una reflexión. Yo no soy hincha de Newell's, no soy ni de Rosario. Sinceramente, a mí no me va ni me viene lo que pase adentro de Newell's. Pero esto excede a la camiseta. Excede. No habla del hincha. Esto habla del fútbol, habla del jugador. Y de muchas cosas más que están en el por detrás. Así que paremos la pelota. Paremos la pelota. Bajemos un cambio, viejo. Bajemos un cambio y nos pongamos a pensar un poquito. Nos vemos.